Y bueno, es un pedazo de acción que llega, crece y crece, y vamos, que se forme la pieza, hombre. Bueno, vamos a hablar de otra acción que pasó, y pasó en el área de los vestidores, aquí del Performance Center. Mírenos, 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 aparentemente dejan entrar a cualquiera aquí. Escuchen, las cosas han cambiado, muchas cosas han cambiado desde que nos vimos la última vez. Ah, así es, así es. Sí, me he estado recubriendo el trasero, entrenando por semanas, finalmente estoy aquí en mi debut. Escuchas eso en un par de semanas. ¿Quieres ahora, Tank? ¿Por qué no adelantamos ese debut a esta noche? Porque yo puedo dar un tema para recordarlo. Vamos a hacerlo esta noche, pues. Tranquilos, 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 tranquilos. Algunas cosas nunca cambian, típico galos siempre buscándose peleas con esos que saben que pueden vencer. Porque todos callejeros solamente llegan a cierto nivel bajo. Hay más galos de lo que piensan para todos, ¿eh? Usted no puede decir nada, porque a nosotros nos han quitado los campeonatos por equipo. Lo único que tienen que hacer es pedirlo. Nos encanta la oportunidad de ponerlo en su sitio, como lo haremos con aquellos. Oiga, no estamos pidiendo. Estamos informándoles. Oiga, no estamos pidiendo.